Hola, hola a todo el mundo. Empezaré en inglés y luego pasaré a español. Como italiana y mujer del sur, es un gran, gran, gran placer ser una de las anfitrionas de este gran evento. Y creo que especialmente en mi caso, la mayor parte de mi vida política ha sido dedicada a mezclar este tipo de eventos, a saber que quizás un día los verdes iban a organizar este tipo de encuentros. Así que muchísimas gracias. Voy a pasar a español ahora. Me gustaría presentar a nuestro próximo ponente, aunque en realidad en España no necesita presentación. Es especialmente un honor para mí presentarlo, ya que yo creo de todo corazón que debemos unir las luchas, que es exactamente de lo que trata nuestra Green Social Summit. No podemos permitir que las fuerzas reaccionarias traten de enfrentar a las personas vulnerables con las más vulnerables de nuestra sociedad. que enfrenten las diferentes luchas entre sí. Necesitamos unir a las diferentes partes de la sociedad para fortalecer nuestros movimientos y articular la mayor batalla política que tenemos por delante. Hacer realidad la transición justa. Y sin duda, los sindicatos son el aliado más importante para sentar a todo el mundo a la mesa. Ya se ha mencionado varias veces hoy. La democracia está amenazada y los actores sociales son cruciales para protegerla. Y no solo para protegerla, sino para fortalecerla. Y lo sé, los sindicatos aquí en España saben mucho de democracías porque Comisiones Obreras tuvo un papel central desde la clandestinidad para organizar a los trabajadores y las trabajadoras para superar el régimen fascista y para asegurar una transición democrática. Y ahora tienen y tendrán un papel central en esta próxima gran transición que tendemos que lograr. Así que nos sentimos muy honoradas de dar la bienvenida al secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, el mayor sindicato de España con más de un millón de afiliados, Unai Sordo. Por favor, acompáñame al escenario de la palabra de estudios. Gracias. 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 Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y lo primero, en nombre del sindicato, en nombre de Comisiones Obreras, agradeceros muy sinceramente la posibilidad de participar en este Green Social Summit, que es creo que un espacio de reflexión y de intercambio que para una organización sindical es de máximo interés y yo diría que también de muchísima utilidad en tanto en cuanto permite dialogar a dos mundos, al mundo relacionado con el activismo político, con el activismo social, vinculado a la opción de la sostenibilidad, a la opción verde, a la opción ecológica, con el movimiento sindical, que históricamente ha ido aproximándose de forma paulatina a estas nuevas realidades de cambio, de modelo de economía que tiene que ser necesariamente sostenible y que no siempre en la historia hemos dialogado de una forma totalmente pacífica. Pero creo que es un momento de síntesis, de reflexiones y de síntesis sobre cómo afrontar las transformaciones y las transiciones que inevitablemente va a abordar el mundo, va a abordar el mundo entero, va a abordar España, va a abordar la Unión Europea. Yo quería, porque la intervención lógicamente no puede ser excesivamente larga y trataré de no alargarme en exceso, pero yo quería dejar algunos mensajes partiendo de lo que a mí me parece una cierta paradoja, una paradoja que estamos enfrentando en este siglo XXI, pospandémico. Según mi impresión, según nuestra impresión, vivimos seguramente el momento histórico desde la construcción de los estados sociales y los estados de bienestar social después de la Segunda Guerra Mundial, en los que, en teoría, las opciones progresistas, las opciones europeístas y las opciones que tienen clara la necesidad de abordar las transformaciones energético-ecológicas, más fortalecidas tendrían que estar. ¿Por qué creo que es el momento en el que estas opciones más fortalecidas tendrían que estar? Porque tenemos, en un periodo de apenas diez años, de poco más de una década, la posibilidad de comparar de una forma rotunda los resultados de haber abordado la crisis financiera del año 2008, una crisis de carácter mundial, bajo el paradigma del neoliberalismo y las políticas de austeridad a partir del año 2010 y del año 2011, y contrastar los efectos de aquellas políticas con cómo se ha abordado después de la pandemia la secuencia consecutiva de crisis que hemos tenido por, insisto, el efecto de la pandemia, su dimensión como crisis sanitaria, la pospandemia, con una crisis económica brutal, con unos evidentes problemas en el modelo de globalización hasta entonces apenas cuestionado y que en el sindicalismo hemos conocido muy bien, los problemas en las cadenas de suministros, los problemas de contar con suministros básicos para hacer frente a la pandemia, la crisis de inflación con posterioridad a la invasión de Ucrania, pero que venía esa crisis de inflación también como secuela de la crisis económica de la pandemia, y esas crisis consecutivas se ven, finalmente, se ve el corolario del incremento de precios y la crisis también de suministros energéticos y la necesidad que se va abriendo paso de favorecer la transición energética por una cuestión, evidentemente, de sostenibilidad medioambiental, pero también por seguridad de suministro que hoy ya no cuestiona a nadie, como efecto también de la guerra y la invasión de Ucrania y sus consecuencias económicas. Entonces, si establecemos esas comparaciones, cómo se afrontaron las políticas de austeridad, por poner, supongo que estáis de muchos países de todo el mundo, por poner algún dato en España. En España, hace apenas 10 años, nuestro país tuvo una tasa de paro del 26-27% de desempleo. En algunos territorios de España, la tasa de paro superó el 30%. Hubo una devaluación salarial intensísima. Hubo una pérdida de derechos laborales y hubo un deterioro de los servicios públicos en el plazo de apenas tres o cuatro años, como apenas se había conocido. Y las recetas de neoliberalismo fueron básicamente las de siempre. Favorecer los despidos, precarizar la contratación, abaratar los salarios, recortar la inversión pública. Fue un poco la receta que para países como España, Italia, Grecia, Irlanda y tantos otros se recetaron. Y nuestro país sufrió mucho y tardó prácticamente una década en llegar a recuperar los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis financiera. Si comparamos esto con lo que se ha hecho en los últimos tres años, donde a través de políticas europeas los fondos SURE se ha contenido la destrucción de empleo, donde se han subido los salarios mínimos, donde hemos conseguido estabilizar la mitad de los empleos que antes eran contratos temporales y donde en lugar de las políticas de austeridad en Europa se han puesto recursos en común para, con los fondos Next Generation, favorecer teóricamente al menos la transición digital y la transición energética, estamos hablando de dos modelos bien distintos de salidas a las crisis. Y la población, en teoría, tendría que verse reflejada en términos de favorecer las políticas neokeynesianas, por llamarlas de alguna manera, las políticas europeístas y favorecer esa transición energética, favoreciendo un nuevo mix energético que vaya prescindiendo paulatinamente de los viejos carburantes, de las viejas energías fósiles y fuera dando salida, fuera dando cobertura, fuera desarrollando todas las nuevas formas de producción limpia de energía, por una cuestión ya de sostenibilidad, como digo, de planeta, de supervivencia de planeta, pero también por una cuestión de propia supervivencia económica, al menos de los espacios que tenemos una dependencia energética exterior muy alta. Y siendo esto así, y estamos a un año de las elecciones europeas, sin embargo, estamos acariciando el riesgo, la amenaza reaccionaria en términos de populismo de extrema derecha o incluso en términos que se puede hablar de neofascismo, que nos amenaza a lo largo y ancho del mundo. No son ya algunos de los países del este de Europa, no es ya Italia, no es ya el riesgo de Francia, no es la influencia de la extrema derecha en estos momentos en España, sino que dos grandes países como Estados Unidos o Brasil han sido temporalmente gobernados por opciones abiertamente reaccionarias. Y por tanto, el riesgo de políticas neonacionalistas, de políticas antieuropeas, de un cuestionamiento de los derechos de igualdad, de un negacionismo climático directamente, o sea, hay quien niega la evidencia empírica y científica de lo que puede ocurrir en el planeta si seguimos por estas vías. Bueno, esta es la paradoja que a mí tanto me preocupa y sobre la que creo que sindicalismo, mundo social, mundo político, tenemos que hacernos algunas reflexiones. ¿Qué ocurre para que esto sea así? ¿Qué ocurre para que cuando nuestras propuestas de recuperar un gran contrato social para el siglo XXI que sea sostenible medioambientalmente y también socialmente tenían que estar, como decirlo, en el frontispicio de las mayorías sociales, porque se han demostrado más útiles y más justas, estamos en el mayor riesgo involutivo que hemos conocido en décadas. Porque creo que sobre el análisis de lo que ocurre es como tenemos que situar toda la práctica social, política y económica de las transformaciones justas, de las transiciones justas. En nuestra opinión, en mi opinión, lo que está ocurriendo básicamente es que estamos asistiendo a la confluencia de crisis económicas y sociales consecutivas muy rápidas, con unos efectos demoledores, no solo ni principalmente sobre las condiciones materiales de vida de las mayorías sociales, sino con las expectativas de vida de las mayorías sociales, están coincidiendo con el proceso de transformación más intenso en materia energética, pero también en materia social, en materia de empoderamiento de las mujeres, en materia de liberación afectivo-sexual, en materia de lo que implica el cambio en la digitalización y la posibilidad también de que amplias partes de la sociedad se queden desenganchadas de esos cambios tecnológicos, estamos viviendo un montón de cambios muy rápidos, muy acumulativos y que se están percibiendo básicamente como amenazas. Se están percibiendo básicamente como amenazas más que como oportunidades. Y las fuerzas reaccionarias, su juego es tratar de situar viejos enclaves seguros expresados en términos reactivos, en términos reaccionarios, para ofrecer viejas certezas a las poblaciones que son falsas, que son reaccionarias, que son neofascistas, pero que pueden ser terriblemente eficaces. Y creo que es aquí donde tenemos que aprender que el gobierno de las transiciones, que el gobierno de las transformaciones tiene que ser justo, tiene que ser comprensible, tiene que ser democrático, tiene que ser participativo y tiene que ser integrador. No puede dejar a nadie al borde del camino. Por tanto, estamos ante un momento de riesgos y de oportunidades. Yo creo que es fundamental, en lo que más cerca nos suele tocar como organización sindical, cuando hay procesos de reconversión, procesos de desacople de las viejas industrias vinculadas a energías que ya no son sostenibles o ya no son competitivas, es fundamental que esos procesos de transición se hagan de forma justa. Es fundamental que se haga con inversiones alternativas. Es fundamental que no se solapen los tiempos, porque lo que nos suele ocurrir es que en estas transiciones, en las medidas de protección social de las poblaciones que pierden los empleos, solemos hacerlo bien, pero en las alternativas vinculadas a las nuevas formas de producir energía u otras producciones, otras industrias, otros bienes y servicios, no lo hacemos tan bien. Y entonces se producen despoblamientos de ciudades, de comarcas o de regiones enteras. Y esto genera grandes problemas para estas transformaciones. Necesitamos que todos los procesos de mejora tecnológica y de digitalización aplicada supongan una mejora en las condiciones de trabajo y de vida de las personas. Los procesos de formación y de cualificación permanente son absolutamente necesarios. El mercado no asigna correctamente los recursos y hay que empoderar a las organizaciones sociales y hay que empoderar a las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras e incluso, si me apuráis, a las empresariales para poder gobernar la velocidad de los cambios, para poder hacer que las personas que cambia su forma de trabajar, que cambia su lugar de trabajo, que cambia su forma de producir, no se sientan amenazadas y sientan que hay una transición que se gobierna, que se maneja, de la que participan, para evitar, como digo, esas posibilidades reaccionarias. En definitiva, creo que estamos hablando del gran dilema de la época que abordamos. Y, en mi opinión, el gran dilema es si reconstruimos las sociedades después de las crisis que hemos pasado, bajo el paradigma de un contrato social del siglo XXI o bajo el paradigma de una sociedad crecientemente asalvajada. Una sociedad del sálvese quien pueda, una sociedad de deteriorar los servicios públicos que no dejan de ser los espacios de solidaridad colectiva donde decidimos que nos protegemos como sociedad. Este es el gran reto. Para esto hace falta una fiscalidad justa y suficiente. Para esto hace falta que las disputas de la productividad que producen los cambios tecnológicos lleguen a las mayorías sociales, a través de mejoras de salarios, a través de reducciones del tiempo de trabajo, a través de facilitar una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida personal, a través de hacer la vida más vivible, si se me apura la expresión. El nuevo contrato social del siglo XXI tiene que tener todos y cada uno de los pilares del viejo contrato social del siglo XX pero también alguno más. Y entre ese alguno más, me permito citar al menos dos o tres. Uno ya lo he hecho. Tiene que ver con la formación y la cualificación permanente. Hoy en día, el viejo esquema de una persona que se formaba, llegaba a su puesto de trabajo y entre lo que aprendía en el colegio, el instituto, la universidad o la formación profesional y la experiencia laboral, llegaba a la jubilación, esto ha quebrado en muchas ocasiones. Hay disrupciones, hay rupturas de esos procesos formativos porque hay cambios más rápidos que antes en los procesos productivos y requieren que las personas, insisto, se puedan ver acompañadas de procesos de formación y de cualificación permanente. Este es un elemento muy importante a añadir al viejo pilar de la enseñanza, de la educación, como pilar de ese contrato social del siglo XXI. Por supuesto, la sanidad. La sanidad entendida como una cuestión de salud pública. La sanidad entendida desde una visión mucho más preventiva que el viejo modelo hospitalocéntrico, donde la sanidad básicamente nos da cobertura cuando ya tenemos el problema. Hay que reforzar la atención primaria, hay que reforzar los elementos de atención mental, de atención a los problemas psicológicos y psicosomáticos de las personas. Por supuesto, el sistema de protección de rentas, empezando por el de las pensiones, continuando por lo que tiene que ver con el desempleo. Pero muy importante, hay que añadir la política de protección de rentas mínimas garantizadas. En mi opinión, y esta es casi una opinión personal, por muy bien que hagamos las transiciones de empleo, a la velocidad que van los cambios, lo disruptivos que son los cambios, una parte de la población es más que probable que en cada momento se pueda quedar desanclada de las mutaciones, de los cambios. Quedarte fuera de los cambios no puede ser igual a quedarte en la marginalidad, en quedarte en la pobreza y mucho menos en la pobreza severa. Yo creo que hay que recuperar el viejo debate sobre rentas mínimas garantizadas. Nosotros no estamos hablando de una renta básica universal, es un debate abierto, seguro, pero al menos estamos hablando de una renta mínima garantizada en función de las pruebas de rentas que sean necesarias. Y, por último, un elemento central también, en mi opinión, y con esto termino, para hablar del contrato social del siglo XXI, tiene que ver con los cuidados. Yo creo que es la gran pata del viejo modelo social que se quedó fuera. Se quedó fuera después de la Segunda Guerra Mundial. Las contingencias que decidimos protegernos como sociedades, pues entre ellas no estaban los cuidados, simple y llanamente, porque los cuidados se iban a otorgar en el ámbito privado y lo iban a hacer las mujeres. Esto igual, no se escribió así, pero así se concibieron las sociedades a mitad del siglo XX. Esto ya no puede ser así. El mayor vínculo de las mujeres y las actividades domésticas y los cuidados es el gran lastre que siguen teniendo para desarrollar sus carreras profesionales en igualdad. La feminización de los cuidados en el ámbito personal sigue siendo el gran lastre de las mujeres para poder estar en igualdad de condiciones a la hora de acceder a salarios, acceder a promociones laborales, acceder, bueno, a las condiciones de igualdad en el mundo del trabajo. Y yo creo que reforzar ese gran contrato social es el gran vector que nos une a todas las fuerzas progresistas, políticas, sociales y sindicales y sobre las que tenemos que construir una gran alternativa ante el riesgo de que el neoliberalismo en sus últimos coletazos derive por una opción reaccionaria que en Europa podría llevarnos incluso a plantear la marcha atrás en el proceso de integración de la Unión Europea. Puede parecer que estoy exagerando, pero ojo al dato, como decía un periodista deportivo en España, ojo al dato, la evolución de la influencia de los partidos de extrema derecha en Europa, el hecho de que las elecciones europeas, no sé en otros países, pero al menos en España, suelen ser aquellas donde votan menos gente y además lo hace de una forma más irresponsable en el sentido que todavía el marco institucional europeo se sigue viendo como muy lejano, esta es otra gran paradoja. En el momento en que Europa más afecta legislativamente con las directivas, con las normas, en todo nuestro cuerpo legislativo como país, Europa se sigue viendo como algo lejano y esto no puede ser. Tenemos que hacer una apuesta, lo hablábamos el otro día, estaba aquí Esther Lynch, seguro que os ha dicho algo al respecto, con la idea de que el sindicalismo europeo promueva una gran movilización electoral en las próximas elecciones europeas porque nos estamos jugando ni más ni menos que el futuro. Y en ese terreno yo creo que el sindicalismo español ha hecho una evolución muy importante sobre entender la irreversibilidad de los cambios, de las mutaciones, de las transformaciones, de las transiciones energético-ecológicas y que lo que quizás hace un tiempo se veía básicamente como una amenaza hoy cada vez más se ve como una oportunidad teniendo en cuenta también las características de nuestro país que nuestro país casi siempre se ha quedado en los márgenes, en las periferias de las grandes transformaciones industriales y España creo que está por primera vez en condiciones de afrontar una mutación de estas características no voy a decir en el centro de Europa no soy tan iluso y sé también que dependerá de las políticas de austeridad de cómo se financie el pacto industrial ligado al pacto verde yo sé que hay muchas variables aquí todavía en juego pero sí hay una posibilidad de que países como España se sitúen al menos no en la periferia de las transformaciones que están por venir para eso necesitamos que se construya un gobierno en nuestro país si es progresista mucho mejor porque como sea reaccionario lo llevamos mal y el sindicalismo pues seguirá trabajando en cada empresa en cada sector sabiendo que el sindicalismo siempre tiene que cabalgar con enormes contradicciones con enormes apremios de dar respuestas pragmáticas a los problemas de la gente pero insisto para mí la clave es que las transiciones sean justas se acoplen bien los tiempos y las personas no vean los cambios como amenazas sino que los vean como oportunidades para una vida mejor y por mi parte nada más muchas gracias a todos y a todas gracias